¡Vuelve a escapar el niño azul! Pensó que en tu fuga acelerando a tu luz el aire litoral ¿Qué es lo que busca el niño azul? De dar las alas que en tu azul ven hacia el sol ¿Quiere hallar el volumen azul? ¿Quién haces tan vacía? ¿Quiere amar para mi encuentro? ¿Quiere hallar el cabrón que se va a dar? ¿Quiere hallar el cabrón que se va a dar? ¿Quiere hallar las mañitas en tus billetas queridas? Deja atrás su velocidad un gusano del polvillo ¿Quiere hallar el cabrón que se va a dar? ¿Quiere hallar el cabrón que se va a dar? ¿Quiere hallar el cabrón que se va a dar? ¿Quiere hallar el cabrón que se va a dar? ¿Quiere hallar el cabrón que se va a dar? ¿Quiere hallar el cabrón que se va a dar? ¿Quiere hallar el cabrón que se va a dar? ¿Quiere hallar el cabrón que se va a dar? ¿Quiere hallar el cabrón que se va a dar? ¿Quiere hallar el cabrón que se va a dar? ¿Quiere hallar el cabrón que se va a dar?